Ya sé lo que hiciste Ya sé lo que hiciste Ármate, vale Vete de aquí, vale Mariana Ya no la toques Ven, ven Entra ahí Te explico Ok, mereces No me toques Hola aventureros Finalmente llegó el día Le vamos a hacer la broma a Yolo De que me estoy besando con Mariana ¿Qué? Ustedes saben que yo no estuve en la primera broma Pero esta vez me pidieron ser cómplice Para que Yolo se crea todo No Y si no se acuerdan de qué broma es Pues aquí le dejamos un recuerdo Hola Poli ¿Qué? No, Nando La broma estuvo increíble, Panda Y las reacciones No, no, no O sea, la gente se quería morir Pero bueno, o sea ¿Por qué no llamamos a Mariana? Nada, una vez para continuar con esto Diana, oye, estamos grabando ¿Qué? Se preguntarán qué papel voy a jugar aquí Nando, explica Bueno, Panda va a ser el sapo Va a ser el informante Va a grabar varios Ya, ya, ya entendieron Yo voy a decirle a Yolo las cosas que están pasando Exacto Ya, bésense, bésense que los voy a grabar Oh, por Dios ¡Listo! ¿Cómo quedó? Bien, perfecto ¿Y entonces qué van a hacer hoy? Porque hay plana Hoy no se graba No tengo nada Pero me avisa Ahora no, sí, sí, sí tengo Mira, que... Que rusa y granía como que estaba hablando Como que ya no se va a calmar Mi parte de la broma Era simplemente que yo lo me viera Con ese vestido Y ese peinado Para así confundirlo Con mi gemela ¿Me avistas si hacen algo? No, ya tengo planes Igual entonces a mí me voy a salir Me voy a abrir la otra ¿Y pan de fiesta, pues? No, no, no Yo voy a hacer algo ¿Me avisa? Ok 15 minutos más tarde ¿Aló? Hola, John ¿Qué más? ¿Qué haces? ¿Estás jugando a ti, no? Ah, no, es que... O sea, quería contarte algo Que vi, no sé si tú lo sabes ¿Qué pasa? Perro, o sea, no sé... Es que de pana yo no sé cómo decirte esto Porque es que acabo de ver algo Que para mí es lo peor del mundo No sé si vayas a reaccionar bien Entonces, pues ahí te voy O sea, te lo voy a decir de una Para ver qué piensas Dime, dime, dime ¿Qué pasó? Ojo, no sé si lo sabes Si lo sabes, pues chévere Lian ando en el parque Con Mariana Y se estaban dando un beso ¿Quién? No, no ¿Sí es en serio? No, no, no Estoy jugando FIFA ¿De quién le venía a jugar? No, concha Le te voy a mandar un video Para que tú veas No, eso no es más posible ¿Ya te lo voy a mandar? Ah, dale, sí, sí Ya, ahí te recibió ¿Lo viste? Dale, ya lo reviste ¿Aló? Aló, dime dónde están Dime dónde están Ya se fueron de ahí del parque Yo los estoy siguiendo Si quieres te paso la ubicación Para que te lleguen ¿Cómo? Ya se fueron Se fueron del parque ¿Dónde están ellos? Estaban en el parque Pero ya, o sea Cálmate, ¿tú no sabías esto? No, ¿qué coño voy a estar sabiendo? No me pueden hacer esto Nando es tu hermano Mariana es tu mejor amiga Te debieron haber dicho, ¿no? Sí, pero o sea No entiendo, o sea ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo que ir Te voy a pasar la ubicación Para que te llegues Pero los estoy siguiendo No sé a dónde van ¿Y se fueron juntos? Se fueron juntos, obviamente Pero cálmate, o sea Trata de hablar con ellos Pásame la ubicación Dale pues, a eso voy Qué miedo Ya me iba a reír Ya iba a arruinar todo Con calma Ahora tengo que pasarle La ubicación a Yolo Y listo Ubicación en tiempo real Y nos vamos Una hora después Muchas gracias Bueno chicos Por aquí está la tarjeta De la habitación Es mejor que ustedes Vayan y suban Al ascensor Vaña, vaña, vaña Tengo miedo Tengo miedo Oigan, se me olvidó decirles algo Que ya le avisé a Yolo Ya le mandé la ubicación Así que pendiente Que puede llegar en cualquier momento ¿Está bien? Ok Bueno, suban Ahora sí, chao Hola ¿Qué más? ¿Qué pasó? Eh, no, yo no sé Subieron Pero, ¿sabes dónde están? No ¿En cuál habitación? Le pregunté al señor Y no me quiso dar mucha información O sea, solamente sé que Subieron a la 306 306 Sí Esto se va a poner fe ¿Para hacer esto? Sí Bueno, suerte ¿Cómo que suerte? No, yo no te voy a acompañar Bueno, dale ¿Me acabo de acordar de la broma que le hice a Yolo A Mariana y a mi papá de la Tercera Guerra Mundial Hasta los militares se metieron adentro de la casa Si quieres ver ese video Ve al link de la descripción Está en mi canal Porque está buenísimo Y buenísimo Y buenísimo va a estar la gración de Yolo Cuando llegue al hotel ¿Quién es? ¿Quién es? No pedí ningún servicio a la habitación Buenas noches ¿Qué te vas a hacer aquí? Que hacé lo que hiciste ¿Vale? Que hacé lo que hiciste Cálmate, dale ¿Cómo que cálmate? Cálmate Tú no eres mi hermano Bueno, ¿y qué tiene? ¿Cómo que usted tiene? Bueno, tú eres mi hermano Entonces entiéndeme a mí Entiéndeme a mí Bueno, no Tú estás loco Con tantas chicas que hay Y quieres a tomar Una no escoge Cálmate Cálmate ¿Tú no eres mi hermano? Cálmate ¿Mariana? Déjale, quédate, yo estoy bien No podía ser con otro, sino con mi hermano. Te dije que eso no se escoge, o sea, cálmate. Vienes aquí, manco, ¿por qué viniste tú? Porque no me contaron ni siquiera. ¿Desde hace cuánto tiempo, Mariana? Hace como una semana. A Panda tampoco la habían contado. Bueno, ya, hablamos después, vale, vete. Vete, vale, ¿dónde vas? Vete de aquí, vale. Jamás esperé esto de usted, de mi hermano y de ti. Ni siquiera me das la cara. ¡Yono, Yono! ¿Está alzando? No, 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 no quiero escuchar nada. Ven para explicarte antes. Si no me lo dijeron antes. ¿Qué caso quieres? Ven, ven, entra ahí, te explícame. Ok, mereces saber todo esto. No me toques. No pasa, vale, no me da a veces tampoco. Yo también soy dueña de mi decisión. Si quieres. Una explicación pasa. Si no, no. La verdad es... ¿Qué? ¿Qué? Tengo una hermana con Mela. ¿Qué? ¿Estabas llorando? Era una broma, Yono. ¿Te presento a mi hermana con Mela? ¿Qué? No tienes, hermano. ¿Qué eres prima de Mariano? No es igualito. Es cierto. Yolo, acabas de caer en una de las bromas más épicas y elaboradas de toda Yolo Ventura. Eso es verdad. Yo decía, no puede ser, o sea, que me hicieran esto. En serio, no me lo podía creer. Panda es cómplice, no, obviamente. Sí, obvio es cómplice. El video que te mandó era falso. O sea... No, 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 no nos besamos. Fingimos, ¿eh? Son buenos actores. Chocla. No, se pasaron, se pasaron. Bueno, Yolo, tienes que entenderlo. Lo que pasa es que... Ella me ama. Ella me ama. Yo estaba nervioso. No se dieron cuenta que yo estaba como que Yolo. Aléjate. Tranquilo, viejo. Tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. Yo me voy a traer. Miri, ¿por qué tú te pones celoso? Buenas preguntas. Mi hermano, mi exnovia. ¿Qué puedes esperar tú? Ah, bueno, pero... ¿Cómo reaccionarías tú? No lo sé, amigo. Tranquilos todos los... De dos, Panda. Tú también, prima de Mariana. ¿Se vino la venganza? Sí, claro. Sí, claro. Vamos a ir ahora... Una doble tuya. Una doble tuya. Dos yolo. Dos yolo. ¿Y con quién se va a besar? Con él mismo. Con Yogi. De verdad que Mariana, Nando y Panda se pasaron de lanza con esta broma. Y esto amerita una venganza seria. Así que quiero 300.000 likes en este video para hacerle la broma más épica que alguna vez le he hecho a ellos tres. Caso cerrado. No me fallen Papurri, porque voy a preparar muy bien esta broma si llegamos a la meta de likes y todo el mundo se suscribe al canal. Así que piquenle al botoncito rojo porque se viene la gran venganza. Cuando menos se lo esperen.